¿Cómo están amigos? Les saluda Jorge Pérez López para invitarles al curso Conducción de Vehículo en Estado de Ebridad y Drogadicción, organizado por Curis P. En este curso se abordarán temas relacionados a las características típicas de este ilícito penal, su relación también con el derecho administrativo, las pruebas, cómo se actúan las pruebas dentro de este procedimiento, también abordaremos la tramitación en proceso inmediato de este delito y también otros temas relacionados a la jurisprudencia que puede ser aplicada y algunos tips en los que señalaremos cuáles son las recomendaciones que podríamos dar para aquellos abogados que tengan casos relacionados a este ilícito penal. Este curso está dirigido a abogados y también a personas que tengan algún tipo de problema relacionado con estos ilícitos penales, no cualquiera que sea. Espero que disfruten mucho este curso y que sea muy productivo para cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!